Intentar volver a salir con alguien es muy complicado, muy complicado, muy difícil, es muy difícil, es que uno puede tener muy claro eso de, no, sí, me estoy dando otra oportunidad, otro chance, volver a salir al ruedo, pero es que levantar es muy difícil, aceptar un pretendiente o aceptar la primera cita, a ver, ¿cómo sabe uno, por ejemplo, cuál es la persona indicada? Cliente, a la hora de su persona, ¿cuál es la cita que tiene que aceptar? Es que puede ser muy fácil, aparentemente, uno de esos niños no es como nosotros y lo saca de la fila y lo tiene ahí al frente, pero no, puede ser una película de ciencia ficción, hay un poco de pretendientes, pero ninguno es el elegido, o puede que el que tú le dijiste te esté dando una duda, así que muy atentos con este manual de instrucciones porque tiene cinco pasos para aprender a reconocer a esos pretendientes y a elegirlos de una manera adecuada, pase el número uno, uno, una cita no es un romance, eso de una primera salida corta, un café o hasta un cine, no quiere decir que usted le esté dando vía libra al individuo para que tenga un compromiso con usted, si usted no sale, ¿cómo va a hacer para saber si le gusta o no le gusta? Eso es inevitable, eso sí le digo, mi amor, cada cuatro de cinco son un desastre, o bueno, tiene una opción, no aceptar y quedarse tejiendo Ay no, por favor, qué pereza, más bien, aunque sea, dése la oportunidad de pasar al punto número dos Dos, dése tiempo para conocerlo Ya hicimos lo más difícil que fue aceptar la primera cita Ya salió con él, sigue su instinto, escúchelo, escúchelo muy bien, mire cómo se comportó el público ¿Cómo la trata? Eso es muy importante para saber si de repente se aguanta ese personaje un día completo de su vida Y si no, pues valore aunque sea que tiene un amigo para toda la vida Y vamos al punto número tres ¡Tres! No se deje presionar Yo sé que muchos de esos galanes que Tocan a su puerta con una carta de recomendación de su padre, de su madre, de sus hijos, de su coñado Pero no, uno no puede fiarse y entender que son personas confiables, no señor Entonces no se sienta mal porque lo tiene que tratar bien O porque, ay qué pecado herirlo No señor, se le agradece a la persona que se lo presentó Pero eso no quiere decir que usted la pase de una vez a la libreta verde Bueno, no ser de que te guste mucho Y si no, pues entonces pasamos al paso número cuatro ¡Cuatro! Aprenda a decir no ¡No! Es inherente del ser humano Así como hay un sí, hay un no Si existe el día, existe la noche A veces es un poco difícil, ¿no? Porque, Dios mío, si hay gente que no entiende una excusa, una frase suelta Sino que toca decirle de frente que no ¿Y usted puede creer que hay personas que siguen insistiendo? Y no se lo aguante por desesperación Porque ese es el punto cinco ¡Cinco! No se desespere Ahora, pues, se va a aguantar al primero que la atraviese Porque es que resulta que nunca más en la vida usted va a conocer a alguien así ¿Qué va? Quítese eso de la cabeza Es que hay mucho baboso en esta vida, mi amor Si practicó los pasos anteriores y usted no tiene pretendiente, mi amor La felicito, mi hijita No se me encartó Después le toca a usted dar una cantidad de excusas, hasta mentiras Para poderse sacar de un ladito ese mal levante que tuvo Estos pasos le garantizan estar preparada Pero no evitar que usted tenga un mal levante Véalo por el lado positivo Mire que lo peor que puede pasar es que usted sea el amor platónico de alguien